Y el primer bloque de consulta la estarán Javier Carvajal, Leo Sandí y Keishmer Gómez. Ya tenemos a Francisco. Buenas tardes para vos, Francisco. Buenos días para todos los colegas que nos acompañan. Vamos a recibir entonces la primera consulta. Javier Carvajal, adelante, Javier. Buenos días, Francisco. Javier Carvajal, de hoy en el deporte. Buenos días, Javier. Siempre se ha hablado de que a Costa Rica internacionalmente le hace falta mejorar dos aspectos, intensidad y definición. ¿Por qué pasa el tiempo y estos aspectos siguen costándonos? ¿Por qué no se mejoran? Vamos a ver. Yo creo que respeto, no lo comparto en totalidad. Yo creo que hemos demostrado muchas veces ser intensos. Hemos muchas veces demostrado ser determinantes en momentos importantes. Hablo de defensas, hablo de mediocampistas, hablo de delanteros. A la hora de meter goles que nos han dado muchas alegrías a todo el país. El fútbol internacional te exige la intensidad que un atleta de alto rendimiento tiene que dar cada vez que salta al campo. Entonces, creo que es lo que nosotros hacemos cada vez que nos toca representar a nuestro bello país. Leo Sandía, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Francisco? Leo Sandía, de Canal 8. ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo está, Leo? Buenos días. Todo bien, buenos días. Francisco, una pregunta muy concreta. Si la eliminatoria empezara mañana, ¿usted siente que la selección nacional está lista? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que a pesar de que tenemos cierto tiempo sin ganas, a pesar de que sí, que nos hace falta esa sensación de volver a ganar, yo creo que cuando competimos, ya lo que es eliminatoria, cuando competimos ya en torneos internacionales, somos diferentes. Lo que no se malentienda, que un amistoso no lo agarramos con la seriedad del caso, porque siempre lo hacemos. Pero yo creo que ya cuando es por puntos, Costa Rica siempre sale, Costa Rica siempre va a sacar el pudor. Y si la eliminatoria empezara mañana, yo creo que estaremos listos para poder agarrar puntos de cara al mundial. Keishmir Gómez, le escuchamos. Adelante, por favor. Hola, Francisco. Buenos días, buenas tardes. Por allá Keishmir Gómez para ESPN. Francisco, hace tres o cuatro meses, no sé si recuerda, hablábamos un poco sobre el liderazgo suyo. Usted en todos los equipos que ha tenido ha sido capitán, o perdón, ha sido capitán. En el partido frente a Bosnia termina siendo el capitán de la selección nacional. Podría decirse uno que ya estás ingresando en ese grupo de capitanes de la selección nacional de Costa Rica, donde los tres primeros están consolidados, pero ya está Francisco Calvo entrando ahí. ¿Y qué le aporta Francisco Calvo como capitán de la selección nacional para este apartado, que significa tanto en la selección? Muchas gracias. Sí. Buenos días, Keish. Yo creo que sí, he sido capitán en mis dos clubes en Estados Unidos, y yo creo que eso representa bastante, ¿verdad? O sea, siempre soy consciente de que el liderazgo no se hace, yo creo que eso se trae, es algo que sale natural. Y yo creo que hay jugadores que poco a poco tienen que ir tomando la responsabilidad, porque el fútbol obviamente es de ciclos, y obviamente que todos los jugadores vamos a pasar en algún momento. Lo que sí tengo claro es que he aprendido muchísimo de los grandes líderes que tenemos en la selección. Yo creo que, y voy a decir nombres, Brian, Keylor, Celso, mismo Kendal, nos han enseñado mucho, y a mí en lo personal me han enseñado muchísimo, a lo que es esto, a lo que es lidiar con la presión de ser uno de los líderes capitanes de la selección nacional, más en un país como Costa Rica, que somos bastante futboleros, y que siempre la responsabilidad de estar en la selección es tan grande, y también ese apartado, ese apartamento, ese líder, ese capitán, es de tanta responsabilidad. Siguientes tres consultas, Juan Ulloa, Salvador Pérez y Wendell Ramírez. Adelante, Juan. Buenos días, Francisco, un gusto de saludarte. Francisco, ¿por qué siente que la parte anotadora de la selección ha estado tan baja? Y también porque siente que ha sido el defensa con más goles en esta etapa de Bruno González, con dos de los seis. Gracias, Francisco. Buenos días, Juan. Vamos a ver, yo creo que los goles van a llegar. Confío plenamente que los goles van a llegar. Aquí nadie va a tapar el sol con un dedo, va a decir que hemos sido súper contundentes. No. Pero hemos creado muchas opciones, nos ha faltado anotar, y lo único que te puedo decir es que soy fiel que hay gente que, en los momentos importantes, mis compañeros o los que nos toque jugar, vamos a tratar de aportar en ese departamento. Y con base a la otra pregunta, yo siempre trato de ayudar en lo que pueda. Mi labor siempre, la primera labor mía es defender, y después en la mayoría, la mayoría de veces que yo pueda subir un tiro de esquina o en alguna ocasión del partido, y pueda aportar con un gol, bienvenido sea. Adelante, don Salvador Pérez. Le escuchamos. Muchas gracias. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que te lo hagan. Oye, Francisco, yo quisiera preguntarte, ¿cómo enfrentar mañana a la selección mexicana? ¿Cómo jugarle mañana a la selección mexicana que poco a poco comienza a recuperar jugadores, que recupera, por ejemplo, un delantero como Alan Pulido, que tiene un hombre muy fuerte como el caso de Irving Lozano? ¿Cómo enfrentar la selección mexicana y este poder ofensivo que tiene esta selección, sobre todo después de lo que fue esa derrota contra Gales del sábado? Pueden sacarse a la espinita. Y si me permites una segunda, no sé si me puedes comentar, no sé qué te pareció la eliminación de la selección de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos, que no van a Juegos Olímpicos, sobre todo porque fue una selección compuesta de puros jugadores de MLS, que son jugadores con los que coincides en MLS durante tu estancia con Chicago. Gracias. Mañana hay que enfrentar a Estados Unidos con muchísimo optimismo. O sea, yo creo que mañana es un partido importante para nosotros. Yo creo que mañana es hora de mandar mensajes. Yo creo que sabemos de la rivalidad que tenemos entre los dos países y va a ser muy importante el poder hacer un buen partido y ojalá el poder ganar. Sabemos de las figuras que tiene México. Pero no más obstante, nosotros también tenemos muchas figuras que pueden ser determinantes entre los 90 minutos. La eliminación de Estados Unidos no me merece ninguna opinión. La verdad que no mi país y yo simplemente sí, juego en la liga. Me parece que obviamente que es un... Me parece que están pasando un mal momento porque obviamente tienen toda la esperanza de ir, pero no me merecen ninguna opinión. Wendell Ramírez, le escuchamos, por favor. Adelante, consultorio. Ahora sí me escucha, Francisco. Saludos, Francisco. Saludos. ¿Cuáles pueden ser las claves para afrontar a México? Que es un rival siempre complicado, pero que a Costa Rica le motiva mucho jugarlo y siempre se dan tú a tú. Y segundo, usted viene de una pretemporada, todavía no está jugando competitivamente, pero no se sintió tanto el sábado que esa falta de ritmo. ¿Cómo se siente en esa parte? Gracias, Francisco. Sí, con gusto. México siempre es un equipo intenso. O sea, nosotros tenemos que ser intenso. Es un equipo que sabemos jugarle, que sabemos jugarle, que le tenemos un respeto, pero sabemos que ellos también nos respetan a nosotros. Yo creo que siempre han sido partidos de alto voltaje. Entonces, hay que jugarle con mucha intensidad. Sabemos que tiene jugadores escurridizos, que tiene jugadores hábiles, que tiene un técnico que le gusta mucho la posición de la pelota y que sabe a lo que trabaja. Entonces, mañana hay que ser intensos, hay que mínimo igualarlos en eso y ya luego, futbolísticamente, sé que le podemos competir bastante. Y con base a la pretemporada, sí, yo estaba en pretemporada, pero la verdad que me preparé bien y mi equipo también lo hace bien. Nosotros, por dicha pretemporada, siempre jugamos partidos. Entonces, ya tenía dos partidos jugados y fue importante porque creo que el sábado no me sentí mal físicamente. Dos consultas más y terminamos con Francisco Calmo, serán Omar Villarreal y Julio Ramírez de las últimas dos consultas. Adelante, don Omar, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Francisco Omar Villarreal de TV Azteca en México. Preguntarte sobre la importancia que tiene Keylor Navas en la selección de Costa Rica y a quién ves con más trascendencia en su carrera a nivel internacional, ¿a Keylor o a Guillermo Ochoa, que en este caso es el portero de la selección mexicana? Muchas gracias. Sí, justo. Keylor para nosotros tiene una relevancia increíble. Para mí está entre los mejores porteros del mundo y él lo ha demostrado. Y en el grupo es sumamente importante. Él siempre viene, aporta su experiencia, aporta esas ganas de siempre estar acá. Entonces, para nosotros significa mucho. No quiero entrar en comparaciones, pero para mí Keylor es el mejor. Es el mejor del área y siempre lo voy a sostener. Y la última consulta. Julio Ramírez, adelante. La escuchamos. Hola, Francisco. Julio Ramírez, de Diario Extra. Francisco, ¿cómo toman ustedes el hecho de lo que dijo el técnico de México, Gerardo Martino, de que era jugar contra Costa Rica o no jugar? ¿Siente que nos están menospreciando y todo? Y eso que usted dijo ahora de los mensajes, es una buena oportunidad para dejar claro que la sele quiere y va por buenas cosas en la minatoria y todo lo que viene en este año. Gracias. Sí, no, yo creo que no lo tomamos personal. Yo creo que es lo que se refería, que es lo que nosotros pensamos, que a México nos lo podemos enfrentar cuatro veces este año. Entonces, obviamente se agrega este amistoso y vos en el área tal vez no querés regalar mucho. Pero bueno, yo creo que para los dos va a ser de bastante importancia el amistoso de mañana. Y, por supuesto, hay que mandar mensajes. Al final, lo que todos queremos es ir a Qatar. Y a eso nos estamos enfocando, ¿verdad? Obviamente, es más fácil, es más sencillo trabajar ganando y es más sencillo trabajar con esa buena sensación. Pero al final, a lo que se apunta, el proceso, la selección, es a las competencias que tenemos a mitad de año y a la eliminatoria para ir a Qatar. Muchas gracias a Francisco Calvo por acompañarnos en esta conferencia. Estaremos compartiendo el link de estas entrevistas en los próximos minutos. También a los medios costarricenses decirles que si quieren participar en la conferencia, que mucho gusto. Gracias.